Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro nuevo vídeo para Spear Games, esta vez un poco especial porque no es de ningún juego ni nada por el estilo, es un proceso de grabación de cómo realizaba la cabecera que he puesto nueva en el blog. Y bueno, quería explicar también un poco un par de cosillas, es como una especie de... es un vídeo especial, ¿no? Está fuera de la tónica ya, que solemos subir a YouTube de vídeos y de juegos y tal. Así que bueno, espero que os guste, para darle un poco de variedad al canal. Básicamente, Nowfree y yo, que solemos hacer eventos cuando llegan temporadas especiales, ¿no? Nos gustan las cosas temáticas. Entonces, pues desde que llevamos el blog, pues por Halloween y tal nos gustaba hacer cosillas. Y bueno, pues este mes también, o sea, este mes de octubre también vamos a hacer cosillas. Lo que pasa es que nos hemos retrasado un poco con el contenido, pero bueno, que... Vamos a empezar a subir cosillas ya. Vamos a subir artículos, vídeos, temáticos de terror. Y bueno, que mejor que ambientar el blog para ello, ¿no? Y bueno, me ocurre una cabecera nueva para el blog. Me salió un poco grande, eso sí, porque yo suelo trabajar en grande y me pasa factura. Que luego a la hora de encajar la cabecera, pues me queda muy grande, pero bueno. Y nada, pues la intención de este vídeo es, aparte de subir un boletín informativo al canal informando pues eso sobre los nuevos contenidos que van a llegar estos días, pues también explicar un poco el proceso en vídeo, ¿no? Para quien le interese. Y bueno, pues... El proceso que suelo seguir al principio es... Hago un boceto rápido, como habéis podido ver. Sin mucho detalle. Y luego voy cambiando ideas sobre la marcha. Le pasé... O sea, realmente... La cabecera esta la iba a subir a principios de octubre, pero no se me ocurría nada, ninguna idea. Y NowFree me pasó un boceto con una idea que me pareció bastante interesante. Que básicamente éramos nosotros, los redactores de Spear Games, en el edificio de Spear Games, ¿no? En la redacción. Defendiéndolo de ataques zombies. Y me pareció bastante buena idea, pero... Quise ambientarlo un poco más en el mundillo videojueguil y tal. Así que sustituí el edificio por bloques de Minecraft. Y bueno, pues metí algunos personajes de videojuegos. Por falta de tiempo y de... Bueno... Me comió un poco... Me pilló el toro un poco. Y me comió también un poco el espacio, ¿no? La cabecera, como suelo decir. Como he dicho antes. Suelo trabajar muchísimo en grande. Porque me gusta mucho el tema de la ilustración. Entonces empiezo a meter detalles, empiezo a meter detalles, empiezo a meter detalles. Y cuando me quiero dar cuenta... Pues que no encaja en el tamaño de la cabecera. Se me va de las manos. ¿Sabes? Mira ahí... Metí texto y todo, ¿sabes? Y luego se ve como el culo. Pero bueno. Así que bueno. Tuve que desechar muchas ideas. Y muchos personajes que tenía en mente. Así que intenté meter un poco los más representativos, ¿no? La idea era un poco... Sustituir... Los zombies... De toda la vida. Que ya sabéis que... Bueno, supongo que lo sabéis. Que les gusta... A los zombies les gusta comer cerebros. Y la idea era plasmar a los personajes de videojuego más... Representativos, ¿no? Últimamente. Yendo a por nosotros. Al grito de dinero. DLC, DLC. Y nosotros aterrados, ¿no? Pero bueno. Quise hacerlo un poco más simple. Así que les hice simplemente yendo a por nosotros. Y nosotros pues defendiendo el... El fortín, ¿no? Un poco... Esa era la idea. Y bueno. Ahí estáis viendo que estoy... Que estoy coloreando a GLaDOS. Realmente GLaDOS no está... No le he puesto zombificado. Bueno, zombificada. Más bien. Pero la verdad es que es un personaje que me gusta muchísimo. Mira, como habéis podido ahí, había un fantasmita ahí. Que luego... En el boceto original era un cubo de Mario. De los que te dan seta. Y luego lo cambié por un fantasma del Pac-Man. Hay un rabid. Que no sé muy bien por qué le puse. Me hizo gracia. Pero bueno. Ese detalle, por ejemplo, no se ve luego en la cabecera final. Bueno, como iba comentando. GLaDOS es un personaje que me encanta. O sea, es un personaje que da muchísimo juego. Tiene una personalidad impresionante. El diseño que tiene es brutal. Y bueno, pues... Me hacía ilusión meterle en la cabecera. Pero tampoco quería desprestigiarlo mucho. Porque... Joder. Es... Es bastante bueno. Así que le metí un poco neutral, ¿no? Ni defendiendo ni atacando. Simplemente metiendo una pullita, ¿no? Y como nuestro compañero Malacún. Que últimamente está escribiendo algunos artículos y tal. Eeeh... Es muy Linuxero. Y bueno. Usa Windows también, pero... Un poco a regañadientes, ¿no? Y odia muchísimo Windows 8. Bueno. Igual no debería estar diciendo esto. Porque... Yo que sé. Bueno, el caso. Pues eso. Me hizo gracia meterle la camiseta así un poco de Linux. Y que GLaDOS le estuviera picando con Windows 8. Y las cajas y las llaves... Que están tan de moda en Steam, ¿no? De esto que te bajas un juego tipo Time Forters 2 o Dota 2. Te van tocando cajas, te van tocando cajas. Y si las quieres abrir, pues toma llave. Y tienes que comprarlas. Así que metí un poco en su esa coña. Con Windows 8. Ahí metí a Pikachu en el último momento. Y un zombie ahí. Realmente no sé qué pinta ese zombie ahí. No sé qué zombie es ese. Iba a meter más personajes. Pero como digo, por falta de tiempo. Y es una lástima, la verdad. Pero bueno. Espero que os guste la cabecera. Es un poco... Está un poco recargada. Eso sí. Pero bueno. Joder. Le puse mucho detalle a GLaDOS. Me encanta ese personaje, ¿verdad? Es increíble. Anda que no me habré jugado el Portal 1 y el Portal 2. Solo por GLaDOS. Bueno, los puzzles son buenos. No voy a decir que no. Y la historia también. Pero joder. Es que el personaje de GLaDOS es que... Las puñitas que te suelta y... Y el juego que tiene. Es que es brutal. Bueno. Ahí podéis ver... Cómo voy coloreando y tal. Elegí una paleta de colores... Un poco... Ghosts and Goblins. O... Ghosts and Goblins. O Ghosts and... O... Bueno. Como coño se llama ese juego. El de Arthur. No, el del Seer Arthur. Que lanza... Lanzas. Intenté tener un poco ese... Ese ambiente en mente, ¿no? Y... Bueno. El estandarte de Spear Games ahí. Aunque las letras no me gustaron mucho como quedaron. Pero bueno. Realmente... Iconos videojueguiles... Que hay en la cabecera son Mario, Sonic, Pac-Man, Mega-Man... Y bueno. El jefe maestro le he metido ahí un poco... Como crítica. Es decir... No niego que los halos son buenos. ¿Vale? Y tienen su público. Y a mí me parece de puta madre. De hecho yo he jugado al halo 1. He jugado al halo 3. Al 2 no pude. Es una lástima. Pero al 2 no pude. Y oye, me gustaron. Pero... Siendo realistas... Me parece un poco... Bajada de pantalones. Lo que está haciendo Microsoft... Con la saga Halo. O sea... Me parece que lo están... Prostituyendo demasiado. Y eso no quita que sea un mal o buen juego, ¿eh? Ojo. No estoy diciendo que sea mal juego. Puede ser bueno. Puede ser malo. Ya se sabrá cuando salga a la venta. Pero bueno. Quería criticar un poco... Esa idea comercial de... De no matar... Una saga con... Con honor, orgullo, ¿no? Sino que simplemente por vender... Pues toma juegos y toma juegos. Y es la idea básicamente... Que he querido poner en esta cabecera, ¿no? Metiendo a Sonic. Sobre todo Sonic. Que me da mucha pena. Porque Sonic es un personaje que me gusta muchísimo. Pero ya ves tú cómo está el pobre. O sea... Está prostituido, pero por todas partes. A Pac-Man le he metido también. Porque últimamente están prostituyéndolo bastante los de Namco. Sobre todo hace poco que creo que fue su aniversario. No hace mucho. Minecraft... No es que esté prostituido, realmente. Pero... Está en boca de todos últimamente ese juego. Así que bueno, me pareció... Así que bueno, me pareció... Un guiño... Interesante meterlo. Halo, ya lo he comentado. Los Rabbids... Joder... Prostituidos ellos, pero como ellos solos. O sea... Al principio tenían su gracia. Y bueno, el diseño... De los personajillos... Están bien. De hecho... Son tan buenos... Que... Le quitaron protagonismo a Rayman. Y pasaron a ser... Pasaron a tener un juego propio. Una saga propia, vaya. Pero están muy... No sé... O sea... Ya sacan juegos de Rabbids como si fueran rosquillas. Mega Man, ¿qué voy a decir de Mega Man? Que hijo... Bueno... Casi se... Se me escapa ahí un... Una falta de respeto. Que... Quería decir... Los de Capcom han tenido muy poca consideración con Mega Man. Y con su creador... Bueno, creador entre comillas. A su... Su padre, ¿no? Teniendo en cuenta... Que gracias a Mega Man... Capcom resurgió bastante. Y es... Gracias a Mega Man... Bueno, y a otros juegos también. Pero sobre todo a Mega Man... Que Capcom es lo que es ahora. Y la han tratado como la mierda. No solo han cancelado... Bueno... Un montón de juegos de Mega Man... Que la gente quería. Los fans querían. Sino que encima se han burlado de él. En... En el juego Tekken... Contra Street Fighter. Bueno, Street Fighter contra Tekken. Parodiándolo y satirizándolo. Y la verdad es que me pareció ridículo y vergonzoso. Así que bueno, le he metido en la cabecera... No riéndome de Mega Man realmente. Sino riéndome un poco de Capcom. La verdad no me está gustando nada... El camino que está tomando la compañía de Capcom. Últimamente con sus juegos. Pasándose por la piedra Resident Evil. Pasándose por la piedra... En fin... En fin... No vamos a hacer mala sangre. Mario realmente... Mario no va por mal camino. ¿Vale? Y Zelda tampoco. A ver, me vais a entender. Pero bueno... Están teniendo sus altibajos, ¿no? Y bueno... Realmente este era el vídeo. No era mucho más. Era un especial. Podéis visitar nuestra web. Spear Games. Tenemos muchos artículos. Noticias. Bueno, noticias realmente no muchas. Es más bien... Artículos personales. Opiniones. Curiosidades. Y bueno... No subimos mucha cosilla. Pero... Intentamos estar al día. Tenemos también otros... Otros canales en YouTube. Podéis seguirnos en Twitter. En Facebook. Tenemos un canal en DeviantDAD. Y bueno... Si... Si visitáis nuestro canal de YouTube. Pues solemos subir vídeos. Algún video análisis también. Algún Let's Play. Gameplay. Cosillas. Y bueno... Si dejáis... Un me gusta. Bueno, un no me gusta. Si queréis también. Pero... O... Si le añadís a favoritos. Pues oye... Parece que no. Pero... Pero ayudéis muchísimo a... Nos apoyáis bastante. Y si queréis también podéis dejar un comentario. Que también nos ayuda a mejorar. Eso es todo. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!